Tras gran expectativa, en la ciudad de Lumbaki se inauguró con éxito la Agencia del Banco Nacional de Fomento. Varios años tuvieron que pasar para que esta población cuente con una institución bancaria que impulsará la actividad económica y financiera del lugar. La edificación se encuentra ubicada en el Cantón Gonzalo Pizarro. Para la consolidación de esta obra, el trabajo mancomunado entre el GAD Provincial de Sucumbíos y el Banco Nacional de Fomento fue fundamental para conseguir que alrededor de 8.000 habitantes se beneficien con los servicios que brinda la entidad financiera pionera en desarrollo microproductivo en el país. Durante el evento, se entregaron créditos a emprendedores productivos, quienes utilizarán estos recursos para promover las actividades financieras y económicas del sector. En este sentido, durante el discurso inaugural, el economista José Andrade, gerente general, destacó el trabajo que viene desarrollando la institución por varias décadas en el país. Hoy tengo la gran satisfacción de oficializar la entrega de las nuevas instalaciones de la Agencia Lumbaki a los 8.600 habitantes del Cantón Gonzalo Pizarro, con una proyección para el 2014 de entregar créditos productivos alrededor de un millón de dólares en nueva colocación. Vamos a acompañar todos sus sueños, sus emprendimientos productivos, su calidad de vida. Vamos a unirles a todos ustedes para hacer de esta población un agente de prosperidad. Alrededor de 300 personas asistieron al evento que contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, así también funcionarios nacionales del BNF. Entre las autoridades locales estuvo presente el alcalde del gobierno autónomo descentralizado del Cantón Gonzalo Pizarro, el señor Manuel Ramírez, quien dio la bienvenida al Banco Nacional de Fomento y destacó el desarrollo que tendrá al contar con una institución financiera en Lumbaki. Quedará la historia bajar al aguadrio perdiendo un día, haciendo varios gastos económicos representativos para todos y todas nuestros compañeros. Ahora tenemos cerca de nuestros hogares, cerca de nuestros domicilios, una agencia muy importantísima. Los asistentes al acto pudieron disfrutar de varias actividades como caritas pintadas para los niños, música y presentación del grupo de danza autóctona desde la parroquia de China. De esta manera, el Banco Nacional de Fomento incrementa su cobertura a nivel nacional, llegando con sus servicios crediticios a los lugares más recónditos del Ecuador, impulsando los proyectos de los emprendedores ecuatorianos.